La escuela Cuauhtémoc de la comunidad de Potrerillo en el municipio de Ixtaxoquitlán realizó su carrera atlética de 5 kilómetros con motivo del 64 aniversario de su fundación. Gran participación hubo de niños y niñas, así también como corredores. Lo anterior comentó el director de esta institución, Cristian Castillo. 64 años de nuestra escuela y en esta carrera atlética de 5 kilómetros, de tres categorías tuvimos la categoría libre, chupón y biberón, donde los más pequeñitos acompañados de sus padres de familia estuvieron presentes en esta carrera. Participación muy nutrida, tuvimos más o menos entre alumnos de la escuela y de otras escuelas que nos acompañaron más o menos un aproximado de 300 participantes en la categoría chupón y biberón. En la categoría libre tuvimos más o menos una participación por ahí de 50 participantes, agradecerle mucho a la comunidad RUNER por hacerse presente el día de hoy y hacer más grande esta presentación. Agradeció la participación de todos los corredores y señala que esta carrera ya se estará realizando de forma anual. Claro que sí, buscamos seguir retomando esta carrera, hacerla una tradición aquí en este pueblo y más en nuestra escuela, que cada año podamos llevar a cabo esta carrera para darle realce a la celebración de nuestro aniversario, pero que se vaya haciendo también una tradición en el pueblo, ¿no? Acompañar eso que mencionábamos anteriormente, la educación, con lo físico también. La ruta es demandante y se espera ampliarla para el próximo año. Antonio García, RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.